Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? A ver, eh, a ver, ¿qué tal? Tiene, ay, ya te tiene que comer, está rica la comida. Eh, pero está muy, uy, pero como tiene la cabeza mucho, ¿quién te hizo eso? Eh, bonito, a ver, dame un pico, a ver, a ver, hola. Hola, Carolina y Dora, ay, qué bonitos. A ver, ¿cómo dice? Dora dice, mamá, venga, quiero comer. A ver, a ver, Carolina, mira qué guapos, qué guapos están. Están muy bien cuidados, ¿verdad? Que la mamá los cuida muy bien, ¿sí? ¿Y por qué haces así con la cabecina? Eh, mira qué bien cuidados, ay, qué rico. ¿Qué es eso, Dora? Que tú me lo dijiste, son pipas. Mañana voy a traer vos de Vega, por la mañana, unos cacahuetes, ¿vale? Que os va a gustar mucho, que se acabaron. Vale, 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 ¿y tú qué estás haciendo ahí? Hola, Dorita guapa, ven, ven bonita, ven, ven Dorita, guapa, que eres muy guapa tú. A ver, Carolo, Carolo está mucho. A ver, ¿quiénes son esos perros que ladran ahí? ¿Cómo se llaman esos perros? Luquenín, se llama Luquenín. ¿Y el otro cómo se llama? A ver, el otro se llama, ¿cómo se llama el otro? Coco, Coco y Luquenín. No habláis nada, porque vosotros siempre habláis. A ver, a ver, ¿y cómo, cómo decís? Carre, Carrefour, ¿eh? Habráis mucho. Bueno, pues aquí os dejo, espero que os haya gustado este vídeo, chicos. Aquí os enseño mis pajaritos, que los estoy cuidando muy bien, para que los veáis. Y que le hagáis un like. Y si queréis darle un comentario también. Aquí tienen su quemillita, su agua. Están aquí jugando. Y hablan cuando quieran, porque ven la cámara y se ponen muy nerviosos. Pero bueno, están aquí muy bien cuidados. Aquí tienen la palidera, como siempre. Y están muy bien cuidados. Mira cómo comen, mira. Bueno, pues ahora un saludo. Venga, de parte de Carolo y Dora, os da un beso a todos y un gran abrazo. Y hasta el próximo vídeo que os haga. Venga. Espero que os haya gustado. Bye, bye. ¿Cómo se dice? En inglés, bye, bye. Adiós, Carolo y Dora. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye.